¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Dual Play 4, ¿vale? Yo no tuve que ir de inicio, señores, no sé, lo siento. Voy a ver si puedo marcar en el minimapa mi zona, ¿vale? Waypoint. Le voy a poner New Waypoint y voy a poner Casa Inicial. Vale, y no sé, ¿cómo queda? Ah, vale, el Waypoint es un poquito mierda. Bueno, nada, no le vamos a buscar peras al ormo. Vamos a explorar un poquito, chicos. No creo que uno... Creo que uno puede hacerse tepea la casa con barra home. ¡Un loro, loro! ¡Loro! ¡Loro, loro! ¡Loro, loro, loro! Vale. Joderla, mamá. ¿Hace cuánto que no juegas más? ¡Qué pedazo de cangrejo! Me voy a llevar esto. Todo esto me lo llevo. Y me voy a la casa, me voy a hacer un piquito, un pico de verdad, uno de piedra. Yo me he hecho lo del dragón nuevo. ¡Eh, hay una casa ahí! Después voy a revisar la... La casa con dos... Lo del... Lo del Drake me... Lo del dragón me tiene bastante... Pulipopuente. Pulido, pulinervioso. Hay algo ahí también. Estoy en medio de un montón de cosas ahora que me doy cuenta. ¿Por qué mis... Mapas de Minecraft no son así, todo... Con cosas? O sea... Bueno, el tema. Eh... Oh... Dijimos un hacha de verdad. Una... Un pico de verdad. Ahí estamos. Y ahí es... No tengo para el pico. Tengo piedra. Me voy a llevar a la mesa de crafteo. ¿Vale? Segundo episodio de Dual Play. Los detalles... Les voy a dejar el link al capítulo inicial. Les voy a dejar también los detalles del servidor. En un comentario fijado o en la descripción del video tal. Para que puedan... Pasarse, descargar el pack de mods y tal. Hay... Se pueden meter 30 personas a la vez. Chicos, aviso. Para que no... Insistan o no revienten el servidor. Porque ya ha pasado varias veces y... Bastante... Cuando publico en el canal de YouTube y sé que va a pasar. De que... Es poner server de mods, nueva serie y... Aparece un montón de gente que no aparece en mi canal de normal. Así que... Con cuidado, chicos. No... Que no se les vaya la flapa. Además... Eh... Muchos tienen el preconcepto de que por ser un servidor es una carrera. Y no quiero que se tomen esto. ¡Oh! No quiero que se tomen esto como una carrera. ¿Vale? Esto es de colegueo. La última vez que hice un server con amigos... Hay un dragón bugeado. Bueno... ¿Podría...? Si me las apaño... No, 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 no me las apaño. No me las apaño. No me las apaño. Ah, y cuando... Tres, dos... Vale. Eh... Voy a... Esto va a ser un bucle, ¿no? Tres, dos, uno... ¿Tenemos tumbas? Sí, tenemos tumbas. ¡Wow! Todas mis cositas. ¡Qué rico! No, güey. Eh, tenía un huevo. Me piro. El cabrón me estaba esperando... De costa deli, ¿saben? Eh... Me piro. Que te den un besazo, dragoncito. Suerte. Mi primer encuentro con el dragón. Dragón uno, la más... Bueno, tenemos un vecino... Un vecino juguetón, qué sé yo. Un vecino... De esos vecinos interesantes, ¿saben? En plan la vecinita tiene antojo, pero de mí. Bueno, eh... Esto es... Aquí habían calaveras, ¿no? Voy a esto, no lo tengo ganas de... Por eso hay que bostezar. ¡Ah! Vale. Me llevo esto... Y con esto... No me estoy queriendo... No me voy a creer. No me voy a creer. Eh... Bueno. ¿Me sigue? ¿Que me sigue tú? Bueno, gracias, bro. Te quiero mucho, cabrón. Vale. Le voy a tratar de hacer el lío. No, 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 no. 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 Vale. Esto... 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 Me trae recuerdos. ¡Qué recuerdos, bro! ¡Qué recuerdos! ¡Uf! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué recuerdillos tú! ¡Uf! ¡Uf! Vale, 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 vale. Medio como que me escondo y voy a pirarme. ¿Saben qué es lo bueno? Que lo estoy alejando de... De mi casa. Y se bugea debajo de los árboles el cabrón. Me piro. Eh... Bueno, esta es mi casa. Lo voy a llevar para aquí. Tú, ¿qué tienes de mascotas? Pues yo tengo un mastino alemán. ¿Tú qué tienes de mascota? Pues yo un labrador. Y tú un gatito. Yo un perico. Tú la más... Pues un dragón en la parte de atrás de mi casa. ¿Y es tu mascota? No, pero se adueñó de la casa. Así, de chill. Eh... Vale. Estos son arbustos. No sé si me van a dar... Comida. Hay opción. No tiene... Es árbol de cerva. Igual... Me llevo algo. Eh... Voy a picar un poco. A ver si puedo picar carbón. No. Con este pico no va. Se va a poder... Voy a hacerme... No me hice un pico de piedra yo todavía. Respuestas insondables. Bailamaos. Vale. Igual hoy grabo tres capitulines. Y van a tener las dos series al mismo... No me gusta mucho eso. Vale. No lo veo. Y eso es bueno. MB. Y eso es malo. Vale. Me llevo esto. Bueno. Las casas de hadas, chicos, saben que... No sirven para nada, pero... Lo... La cantidad de sonidos que hay en este... ¡Lol! Vale. Eso creo que era... Bramble. No sé qué es, pero me lo llevo. By the face. Está el dragón detrás. ¡Mi hijo de...! Además, cómo vuela. ¡Lol! Hay tumbas aquí. Esto no era... ¡Ah! Esto era el mod de las tumbas mamadas, ¿no? Vale, 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 vale. Aquí había... Chicha, me acuerdo yo, ¿eh? Uf. Aquí había... Aquí habían tesoros. ¿O no? Tendría que poner... No sé. No sé qué había. No sé qué había. ¡Ah! Che, porque... ¡Uf! ¡Oh, lol! Sí, el dragón arriba. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron pasar? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahí se lo vio poner el agujerito. ¡Qué hijo de la face! Eh... ¡Oh! Toma ya Tengo monedas Tengo dos llaves Pantalones Pico Pico Refresh Lockpick Come on Elemental ¿Qué es esto tú? Si es Open Common Me lo voy a llevar Me voy a llevar la otra llave Y nada más Pero eh ¿Qué leches? Yo entendí ¿Qué es eso? Vale, voy a poner un par de antorchas Porque no tengo ni la más níspera idea De qué son estas cosas Me voy a poner los pantalones Estos nuevos Super importantes Que tienen FireProt Y el pico que tiene Eficiencia 4 ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pues algo que no se puede picar Con un pico de hierro Perfecto ¿Se gasta rápido el pico? Sí Si se gasta Aguamarine Me dice Aguamarine no se pica con esto Y esto tampoco Perfecto O sea 10 sores Tengo un pico Con eficiencia 4 De oro Y no se pica Pues perfecto El dragón arriba El dragón Pues oliéndome el culo Como tiene que ser Así No más Había otra Otra Bicha de estas Por aquí cerca Ah vale Esta es de esta Hola Esta es de esta Esta creo que es la que encontré yo recién Y esta de aquí Es otra Vale Supuestamente Esta No la encontré todavía ¿No? Me acabo de gastar el pico Con la eficiencia De tu No tiene pinta No Pero Me gustaría salir ¿Saben lo que quiero decir? Terminar de Es de noche ¿Vale? Tendría que tener Cuidado Pero ¿Quiénes somos? Yo soy un valiente Yo soy un hombre Igual con los mods que hay aquí No me No me la jugaría tanto Más que nada Porque Vamos El bug y el Kill Los tengo finitos ¿Eh? Y además El dragón ya se debió haber ido A su madriguera Vamos Que Esos bichos tienen que dormir En algún lugar Gracias por el follow Hola Gohan Tanto tiempo Gohan Estoy en mi servidor Y abrió dualplay Otra vez No sé cómo lo ves Vente pa' aquí Hijo puta Que estoy solo Pero solo Solo mal Uy ¿Me morí? No Sí, me morí Vamos Nice Nice Barra back Gracias Gohan Por alojarme Me gusta Sobro Che, ¿cuánta gente? Vale Lo de Lo de las tumbas Está muy bien O sea No sé qué mod es Pero No es el gravestone Y que puedas elegir Lo que Bueno, yo me lo llevo todo Porque soy un garrama De mierda Pero El poder elegir Qué llevarte Está muy bien Estoy buscando No fue follow Fue alojamiento Chicos Aviso Porque ya sé Que a veces Me trabo La lengua me trabo Borré mi antigua Cuenta de disco Me tocará Buscarte En el server De Johnny ¿Eh? De Johnny ¿Cómo? ¿Cómo que de Johnny? No No estoy en el server De Johnny Oja Ni sabía Que Johnny Tenía un server ¿No? Yo estoy en Dualplay Oja Pues eso Creo que Pues Me entero De una forma Bastante interesante Aquí hay una dungeon Es de mods El server este Por si te interesa Pero No pasa nada ¿Vale? Me llama la atención Porque Johnny He enterado De que Estos tenían Ah Que Snyder Me dijo Que Johnny Se estaba haciendo Una casa Bueno Pero Me dijo Johnny Se está haciendo Una casa En plan Se está haciendo Yo qué sé Fue un comentario Random Ahí tirado En el aire Que sé De disco De las Letras Ah Vale No No hace meses Que no me habló Con Bueno Semanas Que no me habló Con Johnny Lol Que esto está vacío Tú Ayor Tú Que esto está vacío Me hago casa aquí ¿Eh? Lol Es un puto Castillo What? Tú 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 What? Bueno Tengo casa Eh ¿Cómo subo a la almenara? ¿Listo? Que son losas Lo de arriba La almenara Está separada Me voy a hacer Más antrochas Que es un Fucking Castillo Abierto ¿Saben? Que A tomar Por saco La La casa Calabaza Me quedo Con la casa Castillo Lol Lol Pero había otro ¿No? Había uno más Lol Hay dos Hago una conexión De acá ya Y Y tenemos Tengo zoom ¿No? Sí, tengo zoom ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Hay tumbas? Ah Wait Eh Tengo Castillo XD Pues Segundo episodio Me las he arreglado Bastante Bien Eh Buena 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 Les aviso Les aviso que Estoy grabando Por si tal Sí, sí Eh Ojo Que aquí hay más Aquí hay más Tú ¿Esto es una prisión? Tú que hay dungeon Aquí abajo Pandita Pandita Dale un golpe Pronto Tenemos que dormir Para Ah, vale Tendrán el mod De dormir No se hace de día No se hace de día Eh Señores Habemos Supercasa Eh Wow Así que No se por donde bajé Que vi lo de los cofres Pero A ver Barra Set Home Vale Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Lo ven? ¿Qué es el reflejo? ¿Es el reflejo de las antorchas? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Eh ¿Tú? ¿Los shaders? Estoy en plan Niño de preescolar Me voy a hacer Va a hacer Ah Eh ¿Cómo? Eh Reclamo Zona Les estoy preguntando ¿Cómo reclamo zona? Porque va a pasar En este servidor Lo que ya ha pasado Muchas veces Ok Hola Vale Dejo Cosas aquí Que sé que me van a hacer Pero Me sabe mal Wey Me saben mal ¿Saben por qué chicos? Porque Tiene pinta De que Luego la paz Eficiencia 3 Tú Hay grippers Tú Que está lleno de mobs Detrás de mí Un pico Pico de Bronce Esto Me llevo el escudo Un Inventory Un upgrade Un upgrade Inventory ¿Cómo que un upgrade Inventory? Me acaba de salir Un cantito de soprano ¿No? Tú ¿Y qué es esto? Un corazón Me voy a quedar con el corazón En el frasco ¿Saben? Alguien Con Vida Pa Saber Como Re Clamo Saber Me parece Que no pusieron Lo de reclamar zonas Y Me preocupa Bastante Por Varias situaciones A ver Vale De aquí vienen Los Los zombies ¿Vale? Esto Tiene pinta de spawn De experiencia ¿Vale? Esto tiene pinta De spawn De experiencia Por aquí Se baja Aquí están Las cárceles Entonces Esto es La terraza Vale Y voy a bajar Por aquí Vale Aquí detrás Me tendría que ir Ventilando Toda la dungeon De a poco Pero eso Lo veremos En el siguiente Capitulín ¿Vale? Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Para mucho más De Dualplay 4 Un besas Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¿Vale?